Vengo de Córdoba Capital y mi idea ya instalado acá hace unos meses en Carlos Paz, la idea de poder revivar la comedia y volver a esto de la comedia de los 80, Darío Vítor y toda la comedia del costumbrismo y el bodevil, y bueno, escribiendo muchísimo y recibiendo muchos textos, por suerte hay muchos dramaturgos como Muscari, después un dramaturgo también, Diego Rivera de Mexicano, y bueno, hay varios dramaturgos que hemos recopilado ahí montones de textos muy divertidos, muy entretenidos, y bueno, la idea es poder hacer este encuentro para empezar a conocer gente de Carlos Paz y que esos elencos sean integrados netamente por artistas de la villa. Contanos de qué consiste usted Castillo. Básicamente es una clase abierta donde la idea es proponer diferentes juegos y diferentes ejercicios para soltar y para entregar y para ver cuánto hay y hasta dónde podemos entrar también en el otro y cuánto se deja el otro también, cuánto escucho, cuánto recibe, para ver de qué forma, en qué momento y en qué lugar los podemos poner y en qué personaje, en qué situación estarían geniales ellos. ¿Estás conforme con la convocatoria? Sí, sí, muy conforme porque también en Carlos Paz todo esto no se hace, no es habitual también de hacer una audición y sobre todo gente de Carlos Paz, por ahí vienen producciones de afuera y buscan gente de afuera, o gente de acá, pero producciones de Buenos Aires, entonces la idea es esta de revivar un poquito de a poco, levantar un poco la llama del Teatro Independiente en Carlos Paz. Y así que muy contento de toda la convocatoria y sobre todo la gente, la entrega de la gente, la escucha y todo lo que aportó durante estas cinco horas casi. Artistas de todas las edades, ¿no? ¿Y cuántos vinieron aproximadamente? Y aproximadamente 30 personas que se entregaron totalmente por completo y que hay un rango ahí de 15 a 60 años más o menos, así que está muy divertido porque las obras también hay de todo, sí, hay de todo y hay edades y formas y físico y rol también geniales y personajes que son muy divertidos y vino gente muy divertida, así que estoy muy conforme con todo esto. ¿Cuándo va a estar tomada la decisión? Y acá muy pronto vamos a ver, en base a todos los proyectos que tenemos en mente para el año que viene, junto con Nacho, que es el que me ayuda, Ignacio José, que me ayuda en producción, y Nancy Morgani, vamos a ver de todos los productos que tenemos, en qué cosa puede encajar cada uno, pero la idea es que todos puedan participar, darle vida a esto y que haya muchas propuestas para que también la gente se haga un hábito de Carlos Paz y que sepa que todos los fines de semana hay algo y de esa forma también se va a empezar a mover un poco más y vamos a generar un poco más de revuelo el teatro. O sea que la propuesta no es solamente para la temporada estival. No, la propuesta es para todo el año, la propuesta más fuerte es esa, de poder hacer teatro de marzo a diciembre y que no solamente que en temporada haya muchas propuestas, sino que durante todo el año esté la propuesta. Venís trabajando ya así, de manera independiente, en Córdoba capital, ¿no? Sí, sí, ya hace cuatro años, ya después de vuelta, de mucho tiempo viajar afuera, tengo mi productora del Líos de Producciones, que hicimos casi 33 espectáculos en cuatro años, trabajamos muchísimo y la idea también es poder retraer o remontar estos espectáculos con gente de acá y ya con otra visión y con otra madurez también como director, porque son cinco años de dirección, mucho tiempo de teatro, pero la dirección es muy distinta a la hora de componer o estar arriba en el escenario como actor, es otra visión totalmente diferente. También es una búsqueda mía y la gente con esta escucha y con estas ganas siento que en Carlos Paz hay mucha hambre. A mí la palabra hambre me encanta. Si no hay hambre, no hay teatro. Estás dando talleres, ¿no? Sí, estoy dando talleres también. También sobre todo me interesa mucho el tema de la voz y del canto y la voz y el manejo de la voz también sobre un escenario. Y estamos dando talleres así de teatro musical, de teatro texto y de a poquito ya para el año que viene ya empezar a darle con todo y sobre todo que la gente también tenga una formación continua en Carlos Paz y que de esa forma también no solamente aparezcan propuestas mías, sino que también gente se junte por su cuenta y arme cosas para que también el público se comparte y haya público para todos.